Chau, ya les he hecho para empezar el año Este, bueno, este es el video, pues, el video de cada año De, pues, del recordatorio De todo lo que hice este año para ver Después, en un futuro, como me fue Pues, no, fue un gran año Pero, pues, tampoco me fue, como que De la chingada, ¿no? Así que, pues Hablo rápido porque ya tengo hambre y ya quiero ir a cenar ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ya sabes, yo no estoy para robarle a nadie ¿Hasta cuándo, no? Mira, déjate, explico algo Cuando no se escucha el corazón Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno Cuando no se escucha el corazón Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno Mal hecho, amigo, te te jugaste la peor Te lastimaste tanto que rompiste un corazón Te engañaste a vos mío metido en un posto bastante malvado Y cuando abriste los ojos Te diste cuenta 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 ¡Gracias! 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 Cuando no se escucha el corazón Cometemos error en un mismo instante La esperanza se te encierra muy dentro en un cajón Y todo lo que era se convierte en un infierno ¡Gracias! ¡Gracias!